muy buenas a todos y bienvenidos al especial de los mis suscriptores del canal alguien reconoce este barco a primera vista es fácil realmente la pregunta no tiene truco es muy muy fácil vamos a ver la bandera igual vamos a la última pista este es el bismarck ah no es el tir pits el barco premium de tier 8 me parece caro realmente de comprar pero bueno me dado ese detallito no os voy a hacer el análisis está dentro de bastante tiempo pero de vez en cuando os cogeré algún gameplay con este barco más que nada porque quiero saborearlo bien antes de tomar mis propias conclusiones sobre el barco como veis tiene cuatro torretas dobles una piñata central no muy elevada con lo cual no será fácil de hacer diana en el centro vale hoy no tiene mucha altura en el centro con lo cual es fácil que escribes los tiros sinceramente porque pegando le tienen que pegar o sinceramente escribarás muchos tiros vamos a ver cómo está voy a cargar ap mirar la recarga en 25 segunditos que tiene el barco tendrá solo cinco torretas dobles pero son 25 segundos así que está bastante bien vale van hacia arriba van a hacer un sándwich de pollo ese mogami es anárquico lleva los cañones de 155 le van a tirar a él yo voy a tirar arriba al otro mogami 7 segundos es un crucero hay que tirar bastante adelantado 25 segundos una cosa que se le da bien a este barco es matar cruceros la verdad tiene bastante precisión para matar cruceros y encima dispara muy rápido 25 segundos está muy bien la pena que no tiene torretas triples sinceramente sino a media distancia estaría muy bien vale puede ir hacia abajo bien tres aquí hacia abajo así que obviamente primero tenemos que matar estos tres barquitos de allí antes de ir a por el resto hombre uno que han callado por eso no le he tirado más como veis no hacía falta más voy a girar hacia la izquierda si es que me lo permite el giro del timón no es del todo bueno para mi gusto y el giro del barco también es bastante malo pero quieras que no los 31 nudos que te coge también se agradecen vale voy a darle leches al que está por ahí a 11 a ver que no me quiero liar con la cámara norcarolina vamos a verse cada 25 segundos un zambombazo vamos a enderezar bien le he confundido con la frenada de velocidad que he hecho para esquivar la isla por eso no me ha dado bueno no ha sido ciudadela pero bueno han sido tres toquecitos los dedos de cuatro mil y pico el mogami ese probablemente me va a tirar incendiarias me parece el objetivo más peligroso ahora mismo así que vamos a tirar el mogami a ver qué tal tiene bastante bastante aprobado hacia mí lo bueno aunque falle el tiro 25 segundos y tengo otra vez si, 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 si caballerito tengo usted costado ha perdido ya una torreta una o dos está semi muerto no voy a acercar demasiado hacia ella que quedan todavía muchos acorrazados es la única defensa que tiene incendiarme no voy a repararme hasta que lo mate no quiero que me reincendie digamos y los incendios como son daños menores se pueden reparar con facilidad reparamos ahora y así recupero la R antes vamos a hacer la primera cura no tenemos tres solo tengo la cura digamos con tres cargas porque el capitán obviamente es nuevo no tengo ningún barco alemán más que este y pues eso tengo que reentrenar al capitán de cero y esta será la quinta de esta partida que juego en el barco ahí aparece el terpete vamos a ver bien, nos da todo el costado al culito hay que tirarle me ha abierto demasiado y he perdido las torretas de atrás ahora lo hago vamos a corregir tiene el culo muy gordo ese barco me parece a mi vamos a probar un poco mmmm le esta tirando a la mavi ese cochino ah ya esta muerto en cuanto le peguen estos proyectiles esta muerto se lo ha robado al pobre mavi al Lord Lobo bueno vamos a darle gas y señalizamos camiones hacia la derecha lo bueno que al ser un acorazado bastante rápido te puedes mover con mucha velocidad por el mapa el problema ya os digo el radio de giro para mi es monstruoso 860 metros es una salvajada de lo peorcito que tiene este barco el radio de giro hace que prácticamente te cueste girar como un un llamado, es horrible se han ido al culo se han ido al culo eso ha ido mejor pero no ha hecho Ciudadela es lo malo de lanzar tan pocos proyectiles a largas distancias obviamente no puedes acertar casi porque no te da con tan poco número de proyectiles ya veis el giro de torretas es muy rápido para ser un acorazado con la habilidad del capitán la verdad que gira muy muy bien otro barco que perdemos ya solo quedamos los tres de aquí les han hecho un sandwich de pollo de primera a ver si hemos matado aquí uno, dos, tres barcos hemos matado aquí vale, en nuestro lado como puede ser que en el otro lado solo hayan matado a uno bueno, puede ser, puede ser siempre puede ser como se dice eso piensa mal y acertarás no está perdida la partida pero está muy mal la verdad vale, están llegando por fin los cañones eso estaba pensando yo troceritos y ahora otra vez vuelve a aparecer el Tirpit y se aleja si, creo que es lo mejor para disparar voy a tirar... no, voy a tirar AP mejor no le hago mucho daño porque es un Tirpit y al Tirpit obviamente tirándole a la parte esta del bulto con AP si no te da el costando no le vas a funcionar no le voy a tirar vamos a repararnos ese es el North Carolina que me está tirando vale, me están tirando a mi bueno, el AMAVI también como está moribundo lo ven con buen objetivo lo bueno es que están viniendo todos hacia nosotros y bueno nos da una posibilidad de remontar la partida si matamos todos los barcos que vienen a por nosotros no está tan complicado duro pero no complicado la legendaria dureza del Cleveland la legendaria dureza del Cleveland a ver vienen torpedos esto será el atago igual enemigos severamente dañados vamos a dar culo y vamos a frenar no, no llegan vale, pues a por ellos entonces el Tirpit está moribundo pero está muy lejos bueno, voy a tirarle a él porque necesitamos puntos para no perder la partida lo voy a marcar ha reventado otro 1.100 y pico preparamos no le he tirado a este porque como veis aprobado obviamente no le voy a hacer nada si este me da al costado al menos pues hago daño bien, otro que ha muerto no, deberías decir you are alone your team is very bad and you must try win o yo que se deberías intentar ganar con algún truco de magia vamos a curarnos una vez más son muchos eh jajajajajajaj esto es lo que lo quieren al al Tirpit no utilizan los torpedos porque no he visto la pasión sinceramente no es que no juega agresivo ya sabéis que yo si no sale la ocasión pues no sale la ocasión obviamente y esto ha sido todo no se ha podido conseguir más ooooh lo mejor esta parte 438.000 créditos que están muy bien para la mierda de partida que ha sido como veis y eso que no ha hecho demasiado eh ahora vamos a mirar bueno 102.000 de daño algo he hecho algo he hecho pero ya veis no me han acompañado mi equipo y el otro equipo 1000 1000 y han ganado la partida bueno al menos espero que os haya gustado la partida Ya os digo No subiré el análisis del Tirpitz Por lo menos Hasta dentro de una semana o dos semanas Mínimo, igual incluso un mes Porque Lo voy a dar mucho tiempo a jugar partidas y partidas Hasta que Me convenza sobre algunas ideas Sobre el Tirpitz Me tiene que convencer de que es bueno, que es malo O que es regular, pero me tiene que convencer Y hasta que no me convenza no subiré el análisis Venga, espero que os haya gustado la partidita Y nos vemos en el siguiente gameplay Y a lo que sea Chao, chao, nos vemos